Otro check in un nuevo video de EFC24 Y un tono en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros Como conseguir, bueno como conseguir, no, vengo a conseguir directamente un sobre de 100.000 monedas y abrirlo, vale Del tiro, vamos a conseguir y abrir un sobre de 100.000 monedas ahora mismo, vale Lo he conseguido terminando el híbrido de países, vale, yo ya había terminado el híbrido de ligas Pero el híbrido de país todavía no lo había terminado, así que bueno, vamos a terminar el híbrido de países Ya tengo el EFC preparado, lo entregamos, abrimos el sobre que nos dan Y por último el sobre de 100.000 monedas que nos dan al acabar el grupo A ver si nos tocara un Haaland de los Road to the Knockouts, vale Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Haaland de los Road to the Knockouts Si no te suscribes no te va a tocar nadie aparte, eres francés Comentaros también que os he subido ya al canal un video en el que os enseño un truco Para conseguir dos sobres de 50.000 monedas en menos de 30 minutos Vídeo muy importante porque entiendo que ahora con el evento de los Road to the Knockouts Todos queremos abrir sobres y tener jugadores y más sobres para intentar conseguir cartas de la Champions, vale Así que pasaros por el canal para verlo Y deciros también que os he subido un video sobre un SBC que ha salido hoy en FC24 Que tenéis que verlo sí o sí para no liarla, vale Así que bueno, sin más dilación vamos directamente a entregar el último SBC del híbrido de países Y a recoger nuestro sobre de 100.000 monedas Y abrirlo a ver si nos toca alguna carta del evento de los Road to the Knockouts Aunque no sea Haaland, yo con que sea una carta del Road to the Knockouts me conformo la verdad Por ahora solo me ha tocado una, vale Como veis, de híbrido de países tengo 3 SBCs hechos Me falta solo uno que serían los últimos 4 Si queréis hacerlo vosotros también, vale Simplemente he entrado a la página de EasySBC Que es la que siempre uso para los vídeos No es promo ni nada, eh Pero bueno, es verdad, es una página muy útil Siempre la uso para los vídeos Así que bueno, buscad EasySBC Entráis en el SBC y básicamente comprad los jugadores que ponía Yo que sé, igual me ha costado 2000 monedas el SBC como mucho Este SBC da nada, un solo mezcla de jugadores, vale Pero al acabar el grupo nos dan un sobre de 100.000 monedas Que es lo interesante, vale Ya de estos avanzados solo me quedaría terminar el híbrido de ligas y países, vale Queda un mega sobre único Así que bueno, estos sobres los iremos abriendo estos 10 en el canal Sobre jugadores top de hoy, sobre jugadores electro únicos Aparte de mega sobre único Así que bueno, vamos hoy con el sobre de 100.000 monedas que tenemos por aquí Con los últimos 4, vale Así que nada, entramos por aquí, los últimos 4 Como veis, tengo la plantilla completada He hecho los deberes, vale Pero bueno, primero vamos a ver los requisitos Nos piden 4 nacionalidades exactamente, vale Ni una más ni una menos Jugadores del mismo país región como mucho 4 Jugadores del mismo club como mucho 4 Jugadores únicos al menos 4 Valoración 70 Química 15, vale Así que bueno, Química tenemos 16 Valoración 70 la tenemos justa Jugadores únicos tenemos 1, 2, 3 y 4 También lo tenemos justo Futbolistas de un club máximo 4 lo cumplimos Jugadores del mismo país región máximo 4 lo cumplimos Porque como veis, hemos puesto de Venezuela 2 No, perdón, 3 Hemos puesto de Colombia 4, vale De Estados Unidos 2, 3, perdón Y de Inglaterra 1, vale Así que cumplimos perfectamente Aparte son 4 nacionalidades justas Venezuela, Colombia, Estados Unidos e Inglaterra, vale 4 nacionalidades justas Así que bueno, todo completado Por si queréis hacerlo Aquí tenéis los nombres Baroja, 300 monedas Eddie Segura, 300 monedas Kalman, 600 Este me ha salido más caro Pero bueno, cuando lo hagáis vosotros Supongo que estará ya más baratito José Moyá, 350 Kendri Silva, 300 Emily Curran, 500 Nelson Palacio, 400 Jason Quiñones, 350 Mikaela Kluf, 400 Jan Hurtado, 300 Y Fraser Blake Tracy, 250 Vale Un SBC muy barato, vale Así que nada Entregamos, recogemos el sobre Que como digo, es un sobre normalucho Pero al acabar híbrido de ligas Híbrido de países, perdón Sé que nos dan un sobre de 100.000 Por aquí lo tenemos Ahí está Sobre de 100.000 monedas, vale Creo que es el tercero o el cuarto Que abro ya este año Y sinceramente Creo que SOR me ha salido bien uno O incluso ninguno No me han salido muy bien en general Los sobres de 100.000 monedas Que he abierto este año, vale Pero sí que es verdad Que mejor que el año pasado Porque el año pasado Es que los sobres de 100.000 monedas No tocaba nada Me ha puesto que he completado un objetivo No sé el qué Sinceramente Si he hecho un SBC Igual algo de maestría en SBCs Maestría en creación de plantillas Aquí está Bueno, pues tenemos un sobre de dos Juegos de SOR único también Por haber hecho este SBC Bastante bien Así que nada Vamos directamente ya a la tienda Y abrimos los sobres, vale Vamos a empezar Por el sobre del SBC, vale Que es el sobre este Mezcla de jugadores Cuatro de oro Cuatro de plata Y cuatro de bronce Por eso ya tenemos bronce Así que directamente saltamos, vale Bueno, Raúl García Bueno, bueno Básicamente jugadores Que alguna vez me servirán Para algún SBC, vale Sigamos Sobre de dos jugadores Oro único Aquí sí que puede haber algo Tenemos un húngaro Defensa central Orbán, ¿no? Sí, Orbán Que ya lo tengo Voy a tener que descartarlo, creo A no ser que lo haya entregado en SBC No, no lo he entregado Así que Orbán Te toca Irte de fiesta Al limbo Así que bueno Vamos ya con el último Ahora sí Sobre de 100.000 monedas, chicos Sobre muy tocho Ya sabéis Ojalá toque un road to the knockouts En portada al menos no hay En portada hay un español De hecho eso es un poco F, la verdad Está ni parejo ¿Hay doble? Diría que hay doble Hay doble Una chica ¿Quién es? Overdorf 87 Bueno Por lo menos tenemos doble caminante La verdad Al menos hay medias A ver si atrás hubiera más medias Incluso 87 83 Bryce Mendes 81 80 79 79 79 Un poco F, la verdad A ver si en la segunda página Hubiera un rostro de knockouts Joder, qué ruina Qué es Qué sobre más malo de 100.000, ¿no? Ostras Poco lío, ¿no? Esto, la verdad Me esperaba algo más O sea Vale que no me toco un road to the knockouts Pero Es que hasta pocas medias O sea SBC duro, la verdad Ha sido duro este sobre Completa ruina, la verdad No me toco absolutamente nada En este sobre de 100.000 No, los tengo todos ya Intransferibles Voy a tener que entregarlo A full en SBC Una ruina, gente La verdad Así que bueno Ponedme en los comentarios Si habéis abierto los sobrecitos Que os ha tocado a vosotros Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós